Usted aceptaría a esta bella mujer como su esposa Amarla, quererla, respetarla Hasta que la muerte lo separe Acepto padre, panda, panda Ay, ay, ay Nicolás, Nicolás Mario Cadena Atrás ya dijo todo Esto es a lo serio La vida de malandro dejé Me cuento a todos mis amigos Que estoy feliz contigo Con orgullo el ganado ya descarté Este año nos vamos a casar A la iglesia te voy a llevar Y el anillo compraré La luna de miel será en Dubai Sin miedo plata es lo que hay Y si se acaba prestaré Acepto amarte y quererte Respetarte Que la muerte No separe Acepto amarte y quererte Respetarte Que la muerte Que la muerte No separe Acepto amarte y quererte Que la muerte no separe Acepto amarte y quererte Respetarte y quererte Respetarte y quererte Que la muerte no separe Doctor Romulo Pérez Doctor Romulo Pérez Super Dj Acepto amarte y quererte Acepto amarte y quererte Que la muerte no separe Acepto amarte y quererte Que la muerte no separe Hasta que la muerte no separe En Dubai la luna de miel Con la bendición del padre Respetate, protegete, hasta que la muerte nos separe En Dubái la luna de miel, con la bendición del padre Hacete el amor bien rico en el lugar que tú prefieras Como quieras, cuando quieras, en el jacuzzi, en la bañera